Científicos de cinco países tratan de descubrir si las tortugas gigantes son, en cuanto a su interacción con el ecosistema, los elefantes o los hipopótamos del archipiélago ecuatoriano de Galapagos. Consideradas como ingenieras de los ecosistemas, las tortugas gigantes pueden influir enormemente en las zonas en las que habitan y al estar en pozas mueven nutrientes de zonas terrestres a acuáticas, algo muy similar a lo que hacen los hipopótamos. Diego Elís Soto, integrante del proyecto de ecología del movimiento de tortugas gigantes de Galapagos. Pensamos que en algunos casos puede haber más biomasa de tortugas que agua en una poza acuática. Antes de la llegada de los humanos había entre 200 y 300 mil tortugas en las islas Galapagos. Hoy en día hay poco menos de 30 mil. Las tortugas gigantes que pueden vivir 200 años alcanzan a mover hasta un kilogramo de lodo seco de una poza sobre sus caparazones. Básicamente están siendo albañiles de sus propios ecosistemas. Poco a poco estoy cambiando mi pensamiento de que tortugas pueden ser una mezcla de hipopótamos y elefantes, de hecho, porque las tortugas son críticas para ecosistemas acuáticos como las pozas, pero las tortugas también son muy importantes para el ecosistema terrestre de Galapagos, ya que comen más de 60 especies diferentes de plantas y dispersan estas semillas y ayudan a germinar a las plantas en Galapagos, similar como lo es un elefante en África. Entre las curiosidades que los expertos intentan despejar es ¿qué pasaría en un mundo con más o menos tortugas? Y también saber cómo la relación del uso del suelo por parte de los humanos afecta a la relación de tortugas y agua.